No te pierdas hoy, el próximo episodio de Tormenta de Pasiones. Se preocuparán por mí. ¿Quién se preocupará por una mujer que está con su esposo? ¡Ah! ¿Zoneer? ¿Cómo pudiste? Me prometí a mí mismo que te olvidaría. Un nuevo episodio de Tormenta de Pasiones. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!